¿Me he pasado con el look? Sí. ¿Estoy arrepentida? No. Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a mi canal de YouTube. Como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy no vamos a hacer maquillaje, hoy no vamos a hablar de maquillaje. Y es que hoy me apetecía estrenar una sección nueva en el canal. Y como ya habréis podido deducir por el título y la miniatura, etc. Hoy vamos a destripar el boge de diciembre. Voy a explicar un poco en qué consiste esto. Este año por mi cumpleaños mi madre me ha regalado una suscripción a boge. Eso significa que todos los meses me llega el boge del mes. Y he pensado que sería muy interesante traer al canal una especie de análisis, entre comillas, cada mes de la revista correspondiente. Y digo análisis, entre comillas, porque esta sección me apetece que sea muy de chill. No os esperéis aquí un análisis súper mega exhaustivo. Ni os esperéis tampoco que os vaya yo a enseñar nada nuevo. Simplemente lo que me apetece es ir recopilando lo que me gusta o lo que me llama la atención de la revista de ese mes. E ir comentándolo aquí en el canal y que bueno, pues podamos crear una especie de debate en los comentarios. O que me digáis qué os parece o no sé, o simplemente entreteneros a vosotros y que pueda resultar interesante al mismo tiempo. Así que de eso va a tratar la sección de destripando el boge. Me ha parecido muy guay llamarla así porque creo que se ajusta bastante a lo que voy a hacer. A ver, he dividido el vídeo en como en dos secciones. Voy a hablar primeramente de los artículos que me han parecido interesantes o que pueden aportar algo, que pueden gustaros. Y luego voy a hablar de una serie de outfits que he visto en la revista que me han gustado simplemente visualmente o me han parecido muy bonitos. Y el primer artículo del que voy a hablar está en el apartado de tendencia al principio de la revista y es de el uso de la capa como tendencia. Y realmente quería hablar de este artículo y me ha llamado mucho la atención porque es como a día de hoy como que en la calle no vemos a gente llevando capas. Pero por lo visto es una prenda súper clásica pero que se lleva un montón. Entonces me ha llamado un montón la atención y por lo visto hay una marca que es la marca Seseña que lleva ocupándose desde 1901 de fabricar capas de forma tradicional. Una estadística de pico de gente joven entre 25 y 30 años que compra capas. Cito textualmente, no se puede hablar de retorno cuando la prenda nunca se fue por completo. De eso se lleva asegurando la firma Seseña desde 1901. Que no se ha perdido esa modernidad de la capa. Y yo no lo sabía porque realmente no lo vemos en la calle. Pero sigue ahí. El siguiente artículo del que voy a hablar me ha parecido súper mega interesante y es un artículo que trata de Willow Smith. Por lo visto Willow Smith es la nueva imagen del reloj de Cartier. Pero me ha parecido muy 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 guay la entrevista y lo que he estado leyendo de esta chica en el Vogue. Y os voy a contar por qué. Básicamente el artículo habla de que Willow Smith este año a lo largo de lo que es la pandemia y el encierro y estar con uno mismo. Ha estado mucha atención a sus emociones y se ha estado dando cuenta de un montón de cosas de sí misma. Se ha dado cuenta de la importancia del autocuidado y de la influencia que tienen las redes sociales en nuestra salud mental. Y por lo visto ella ha creado una performance en la que ella se ha metido en una caja de cristal durante un montón de horas. Y dentro de la caja de cristal ella se ha rapado la cabeza para simbolizar la ansiedad. Me parece muy guay que una persona con tanta repercusión como Willow Smith hable de una manera tan clara, tan directa de lo que es un trastorno de ansiedad. La joven de 19 años pasó 24 horas dentro de una caja de cristal como parte de una performance. Afeitándose la cabeza en el proceso para fomentar la concienciación sobre la ansiedad. Es que me parece brillante. Hasta que no lleve mi corazón y mi mente a un estado de pura compasión sin egoísmo, seguiré contribuyendo a la negatividad del mundo. Es que estas palabras son realmente poderosas. Gracias, gracias Willow Smith, gracias por decirlo. El siguiente artículo del que voy a hablar trata sobre una modelo llamada Karen Nelson que yo personalmente no conocía. Y me ha parecido chulo porque básicamente ella después de llevar como 20 años en la industria de la moda modelando, etc. Lo que ha hecho ha sido como una especie de biografía o de memorias que ella ha retratado en un libro a través de sus imágenes más icónicas. El libro se llama The Red Flame y básicamente son unas memorias ilustradas de toda su carrera. Me ha gustado mucho que ella en el artículo habla sobre que cuando era joven iba al instituto le hacían mucho bullying, recibió mucho acoso escolar debido a su físico. Y que ella ha vivido digamos su carrera y su paso por el mundo de la moda como el patito feo que se convierte en cisne. Ya que ella cogió su físico que era como su mayor debilidad e hizo de ello su mayor fortaleza ya que lleva toda su vida viviendo de su físico. A mí me ha parecido muy guay que digamos una persona tan exitosa en el mundo de la moda. Hablé directamente del síndrome de la impostora porque es algo de lo que normalmente no habla la gente famosa y ella dice Todos los días hay momentos en los que tengo el síndrome de la impostora, espero que no me descubran pronto. Todavía me esfuerzo y tengo sueños por los que trabajar. Creo que eso es brillante, eso es la parte emocionante. Es como que es una persona normal y corriente y también tiene el síndrome del impostor como tenemos la gran mayoría de los seres humanos. Por cierto os voy a dejar en pantalla una imagen que me ha parecido genial y maravillosa. Miradla, es que la imagen da miedo, o sea es como dramática. Me ha parecido una imagen preciosa entonces también quería destacarla. Y también me ha parecido muy guay que no solamente es modelo sino que hace unos años también sacó un disco que la estuvo animando por lo visto su marido que es músico y también tiene un disco y no sé, me ha parecido guay conocer la historia de esta mujer por si os apetece buscarla, informaros más o lo que sea pues ahí la tenéis, Karen Gelson y esto es The Red Flame. El siguiente artículo del que voy a hablar es de Amber Baleta y también es una modelo que lleva muchísimo tiempo dedicándose a la industria empezó como con 15 años y ahora tiene como 49 y a continuación os voy a leer lo que me ha parecido interesante. Lo que realmente me ha llamado la atención de este artículo es que esta modelo ha hablado sobre algunos puntos del mundo de la moda bastante controvertidos y me ha parecido interesante, tampoco me quiero mojar mucho en este tema porque es bastante peliagudo y yo realmente no quiero hablar de política ni de capitalismo en este canal pero bueno, os voy a leer un poco lo que me ha gustado. Básicamente ella habla un poco de cómo avanza la moda, de los cambios a través de los años y habla un poco también de todo el impacto medioambiental y del tema de la explotación de los trabajadores que trabajan para la industria de la moda. En los últimos tiempos y sobre todo ahora con la pandemia se ha abierto un debate sobre todo aquello que necesitamos cambiar. Ya era hora de empezar a hablar y solucionar los aspectos negativos como el derecho de los trabajadores, el desperdicio, la sobreproducción. No puede ser que cuando hablemos de igualdad y de justicia nos olvidemos de los trabajadores de la industria de la moda, de los derechos de estas personas que están siendo pisoteados. Las empresas han estado demasiado tiempo preocupados solo por sus ganancias y han dejado de lado esa faceta de la moda como expresión cultural. Me parece muy guay que ella diga que se está dejando de lado la expresión cultural, que realmente la moda es una expresión cultural pero de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Pero me parece guay que alguien dentro de la industria lo diga y digamos que abra ese melón, aunque obviamente yo opino que eso es muy difícil y que el mundo es capitalista y que el mundo está condenado a destruirse a sí mismo por culpa de cosas como el capitalismo. Pero como ya os digo no me quiero mojar demasiado con este tema porque me parece bastante peliagudo. Por otro lado me parece positivo que alguien dentro de la industria abra el melón y por lo menos lo diga. Más adelante en la página 150 habla de que la dimensión cultural de la moda está ahora digamos bastante cuestionada y básicamente para resumiros un poco este artículo lo que dice es que nosotros le exigimos y le pedimos a la moda una igualdad, una inclusión de tallas, raza, género, etc. y que rompa con unos cánones digamos que la propia moda lleva imponiendo un montón de tiempo y un montón de siglos puedo decir. Y que realmente hay que concebir la moda como arte y como medio de expresión. Pero luego también continué leyendo y dije ¿pero cómo vamos a concebir la moda como arte o como expresión cultural si los propios diseñadores no la conciben como tal? Porque por ejemplo aquí dice la propia Prada mi trabajo es vender y estoy encantada con él. No sé, ¿dónde está realmente el límite entre la sobreproducción y el negocio y el capitalismo que gira en torno a la moda? ¿Y dónde está la expresión y la extensión de la personalidad que realmente es la moda y la ropa que tú te pones? Por ejemplo he leído aquí otras frases que me parecen muy interesantes que dice uno puede estar a veces sin comer y nadie reacciona pero si saliera desnuda a la calle me meterían en la cárcel esto refleja el aspecto social y económico de la moda y me ha dejado raya, sinceramente. Y para terminar de hablar de este artículo voy a mencionar algo que dijo Andrea Esperanza directora del programa educacional de trade de la ONG británica sí, lo estoy leyendo tal cual lo único que tenemos que hacer es preguntarnos qué significado queremos darle en la actualidad es hora de volver a poner por delante aquellos valores que nos ayuden a discernir lo que es realmente importante para todos no para el mercado. Voy a pasar algo más ligerito la verdad. Y como último artículo quiero destacar la aparición de Ana Milán y de Belly Basarte en el blog que a mí, mmm, Ana Milán me encanta Belly Basarte me encanta pero en especial voy a hablar de Ana Milán Ana Milán dice así Pensé que había una cosa que sí había que hacer durante la pandemia y es compañía. Básicamente cuenta como cada día se puso a hacer directos de Instagram contando anécdotas de su vida y como ha sido realmente un exitazo id a buscarlas a Youtube o a donde sea porque es que son geniales es genial, o sea, esa naturalidad esa cercanía que ella transmite con sus directos de Instagram que ella incluso lo dice que se ponía en la cocina de su casa con un moño mal hecho y que la imagen era como todo lo contrario a lo que realmente nosotros mostramos por Instagram. Cada día la seguía más gente y cada día más gente veía sus directos y la llamaron de A3media para crear Bayana Milán y no sé, es que me hace mucha ilusión porque es que me encanta Ana Milán la adoro. Quería hablar de su aparición estelar en el blog y bueno, pues Belly Basarte pues habla un poco pues de lo que iba a ser su gira su nuevo disco el camino que no me llevó a Roma y de un poco cómo se las ha ido apañando en esta pandemia. Y ahora para terminar este vídeo que no sé si me estará quedando muy largo o qué voy a meter, digamos, imágenes que me han gustado mucho que he ido viendo a lo largo de la revista. Para empezar este outfit sobre un artículo de cómo llevar la mascarilla. Podemos hablar de este traje maravilloso el corte que tiene el estampado la mascarilla a juego me encanta o sea, yo me lo compraría yo me lo pondría ¿tú te lo pondrías? Déjamelo en los comentarios. Luego también en la parte de tendencia he visto esta imagen que digo ¡buah! es que es brutal y me encanta porque es como yo dudo mucho que esto se lo vaya a poner a alguien en la vida real pero es que me gusta para verlo o sea, no hace falta que tú mires el bokeh o mires la moda como pensando en lo que te pondrías en lo que no te pondrías en cómo quedaría da igual es que también puedes disfrutar de la moda de una forma visual ver este tipo de outfits tan grandes tan teatrales tan incluso grotescos diría me parece una imagen preciosa y siguiendo en la misma línea voy a mostrar esta imagen que voy a poner por aquí no me digáis que esta imagen no es increíble ese abrigo tan enorme por Dios que no se sabe dónde empieza la persona dónde acaba el abrigo no se sabe nada pero es que me encanta me parece precioso cuando son imágenes digamos tan potentes con tanta fuerza donde se ven personalidades tan digamos rompedoras digo yes me gusta me gusta eso me gusta verlo también iba a meter la imagen del artículo de Karen Nelson pero como ya os la he enseñado antes pues ya la habéis visto y bueno chicos hasta aquí destripando el bokeh obviamente podría hacer un vídeo súper mega exhaustivo hablando un montón de tiempo que durase el vídeo tres cuartos de hora pero sinceramente no porque no quiero aburriros y porque sería demasiado difícil de guionizar un vídeo así pero bueno esto es básicamente lo más destacable lo que a mí me ha gustado más del bokeh de diciembre 2020 y podéis dejarme en comentarios que os ha parecido esta sección si os ha gustado os ha parecido interesante si no os ha gustado y no queréis verla más pues también me lo dejáis en los comentarios yo pienso seguir haciéndola porque la verdad es que me gusta mucho así que ya veremos que nos trae el bokeh de enero de 2021 como siempre os digo dejadme en la caja de comentarios cualquier sugerencia para vídeo que queráis ver en el canal y podéis apoyar este vídeo con un like suscribiéndose al canal que subo vídeo cada sábado os voy a dejar mis redes sociales también en la caja de descripción y poco más tú y yo nos vemos la semana que viene aquí en mi canal en el próximo vídeo chao